¿Está todo en orden? Bueno, los gestos de la inocencia, los humores que surgen sin querer, los que después cuando los cuentan son graciosos, cuando alguien lo hace, inocentemente hace una cosa graciosa. Yo le voy a analizar dos o tres cosas que me las mandaron la gente, a mí me escriben y me cuentan. Y este es un maestro que me cuenta que dice que estaba explicando sobre que no hay que tenerle tanto miedo a los reptiles, que hay algunos que son venenosos, pero hay una gran mayoría de culebras que son inofensivas, y que incluso hay que preservarlas, no hay que matarlas porque nos ayudan, porque terminan con un montón de alimaña y cosas, y son totalmente inofensivas. Y Claudio se olvidó que estaba hablando para chicos de la primaria, que no conocían el término. Y le dice uno, ¿y qué es inofensiva? Y ahí se avivó el que a veces los adultos nos olvidamos del lenguaje que tenemos que usar para con los más chicos. Ah, bueno, de paso ya lo aprenden al término. ¿Vieron que cuando van a comprar para fin de año cohetes, si no van con el papá no les venden? Salvo unas cajitas que parecen de fósforo, que sí le venden a los chicos, que son unas que se raspan y hacen un ruido. ¿Y por qué se la venden a los chicos? Porque no hay peligro el que explote. Y dice en la cajita, petardito es inofensivo, cohete es inofensivo. ¿Eh? Ah, sí, ahora qué digo. Bueno, ¿entendieron? A ver vos, entonces, ¿qué es cuando una culebra es inofensiva y dice que no explota? Eso me lo contó el propio maestro y eso es un razonamiento de los chicos. Después queda, el maestro analiza eso y dice, mirá que es un gesto inocente. Cuando la gente vive en el campo porque trabaja y vive de el campo, cada tanto tiene que venir al pueblo. Ahora ya es más fácil, hay rutas asfaltadas. La gente suele tener alguna camionetita. Pero cuando se tenía nada más que sur, que jardinera, volante, como medio de transporte, había que organizar el viaje. A veces hasta quedarse de un día para el otro porque los caballos no aguantaban el tirón de ida y de vuelta. Y siempre había la casa o de un pariente o de algún amigo en el pueblo que nos asesorara para tal o cual trámite, que nos permitiera quedarnos en la casa porque había que hacer un ayuno para hacer un análisis al día siguiente. Entonces esa gente era muy apreciada por los del campo. Entonces el primer gesto era traerle algo cuando venían. Que nunca avisaban cuando venían, ni si no hay teléfono. Entonces venían. Lo primero que bajan con unas bolsitas, con zapallitos de tronco, huevos caseros. Huevo de gallina. Uno dice huevo casero. Es una barbaridad que se dice, pero es de gallina. Había uno medio mala vuelta. Dijo a mamá que le mande media cena huevo casero. Dice de gallina. Acá nadie pone huevo. Dice de gallina. Viste algún salamito en grasa, algunas cosas. Y bueno, y la gente dueño de casa que te dice, pero para qué se molesta. Pero agarra. Y este era el caso de una señora mayor que venía ya con la nieta, pero la nieta no era una criatura. Andaba a los 18 años ya con el secundario terminado. Y es la que la ayudaba a la abuela a hacerle los trámitos, las cosas. Porque ella era media torpe. No por los años, sino porque no había sido muy intruida. Y llega Doña Feliza. Pero qué gusto de verla, Doña Feliza. Dice, Firo, baje, baje, baje. Y bajan las cosas. Bueno, ¿y en qué le puedo hacer útil? Ay, dice, lo primero un baño. Porque vienen del campo. Bueno, gente mayor. Tiene más exigencias en ese sentido. Dice, bueno, bueno, ya. Le hacen pasar el baño. Bueno, y ahora acá, mire. Yo antes de... Pues tenemos que ir a hacer la lista de mercadería. Ahora llevarla a la provista. Pero queríamos a ver si podemos hablar por teléfono. Dice, con los Martín. Dice, para no atravesar el pueblo y a ver si no están. Y entonces, para decirle que vamos a ir para allá, que tenemos unas cuantas cosas para ellos. Y hable. No, yo no. Y si yo esas cosas, no. Que hable. Nunca hablé. Que hable mi nieta. Y dame el teléfono. Acá está anotado. Y la chica, muy despiertita. Se ve que sonaba y no contestaban. Y la abuela, inquisidora, viste, con la cabeza así. Y no contestaban. Dice, no contestan, abuela. Y dice, escuchá, si ladran los perros, capaz que están en el fondo. Si yo le hablo de ferrocarril a ustedes, bueno, ustedes toman el ferrocarril como un medio de transporte urbano. Pero nosotros los provincianos, ¿no? Para nosotros el tren era todo. Por ahí se iba todo y venía todo. Sobre todo cuando no había caminos. Viajar en tren era, como hoy, para muchos jóvenes, querer ir en avión a Australia, a Indonesia. Para nosotros, ir a la capital de la provincia, nomás ya era como un sueño. Y venir a la capital del país, a Buenos Aires, lo decíamos en voz alta. Buscábamos donde hubiera mucha gente. Me voy a Buenos Aires. Y todos se daban vueltas. No me digas que no se diga en Buenos Aires. Me voy. El asunto era que se sepa que uno viajaba. Y en uno de esos trenes, de esos trenes de larga distancia, les habrá pasado alguna vez a ustedes con los hijos, aunque sean en cortos recorridos urbanos. El nenito que quiere sacar la cabeza para la antenesa. Y el papá dice, meté la cabeza adentro, por favor. Yo quiero ver. Y la velocidad que agarran esos trenes, cuando son de larga distancia, meté la cabeza adentro. Y el padre que le baja la ventanilla, yo quiero ver. Y levanta. Cinco años el gurí. Y que meté la cabeza adentro, que vas a tener un accidente y vas a... Yo quiero ver. Y se acaba la cabeza. Pero a propósito. Y que le... Viste que encima en esos trenes de antes, que te llenaban de porquería, pero igual, él quería ver. Y como tenía un gorrito que le había regalado el abuelo, ahí encontró la tangente del padre como para resolver el problema. Y por atrás le arrancan. Cuando él se asoma, le arranca el sombrero como que se lo llevó el viento. Y lo esconde así entre la ropa. El sombrero del abuelo. Ahí está, ahí está. ¿Viste? ¿Viste por ser... ¿Eh? ¿Por no ser obediente? ¿Viste lo que te pasó? El sombrero que te regaló el abuelo. Y ahora, ¿qué le va a decir al abuelo? Que por desobediente asomaste la cabeza. Y se te volvió el sombrero. ¡Ya quiero el sombrero del abuelo! Y fue peor el remedio que la enfermedad porque entraron a darse vuelta. ¡Ya quiero el sombrero del abuelo! ¡Ya quiero el sombrero del abuelo! Bueno, bueno. Tranquilízate. El asunto era no despertar tanta tensión. Bueno, yo le voy a pegar un silbirito al sombrero y capaz que vuelve. Y se asoma y dice... Y hace un movimiento y dice... ¡Acá está! Y se pone el sombrero. Bueno. Te vas a quedar quietito ahora, ¿no? ¿Viste lo que te pasó? ¿Estamos? Sí. Y se queda cruzado de razón. Y por ahí se le cruzan los ojos de picardía. Y en un movimiento rápido saca el sombrero y lo tira otra vez para afuera. El mismo chico. Y le dice al padre... ¡Chiflale para que vuelva! Y un maestro en la zona del Alto Valle, Río Negro, en Luquén, tratando de sopesar hasta dónde llegaba el conocimiento de su decando en relación a la región en donde vive. Que es una cosa que se está aplicando ahora, desde hace poco. Porque antes en los primeros grados los chicos estudiaban hacia menor, pero no sabía por qué venía la gramilla. Entonces, se está estudiando primero la región de uno, va a saber quién es uno. Entonces el maestro, pulsando eso, le pregunta, bueno, ustedes saben muy bien, el que no era hijo de peones de chacra frutícola y sobre todo frutales, ¿no? Este, era hijo de algún encargado de quinta o dueño de quinta. Entonces quería saber si sabían de qué vive la zona y en qué momento. Bueno, esta es una zona de producción, sobre todo de manzana, dice, a ver si alguno de mis alumnos sabe cuál es el mejor momento, cuál es el momento indicado para juntar una manzana, hablándole, por supuesto, de la cosecha, ¿no? Y hubo como un silencio. Pero no me digan que alumnos nacidos y criados en el paraíso de la manzana, no saben cuándo es el momento justo de juntar la manzana. Y se para uno con cara de vago al fondo, y el mejor momento, dice, cuando el dueño de la quinta no está, si no están los peores. A ver si no les pasó esto alguna vez. Y que hoy en día el hombre cuando sale a trabajar, si no es un empleado con pocas responsabilidades, ya tiene alguna responsabilidad como empleado importante o funcionario o ejecutivo o jefe de sección, ya cuando sale, sale con un portafolio lleno de cosas. Y cuando está saliendo, ahora se le agregó otra cosa más, con los celulares. Che, ¿cuál era la pila que tenía? ¿La que se había agotado o no? Y no sabe, porque son todas parecidas. Y vos no sabés si está cargada o no está cargada, porque no hay un controlador para... Entonces... No, yo la había sacado ayer y está todo con ese enredo antes de salir para ir para el centro. Que es una alegría ir para el centro. Sobre todo ahora. Y cuando ya está por salir, un chico de nueve años sería, que baja de la planta alta, le dice, papá, dice, vos ya te vas. Dice, por supuesto que estoy saliendo. Dice, mamá, que ni se te ocurra irte sin hablar con ella. Y yo también preciso plata. Eso se llama intuición. Ya sabía para qué la mamá quería hablar con el papá. Gracias. 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 Gracias.